Así amigos, ya saben, ay, aquí sí te repeo. Chilindrina, papi, Kiko, no está, no está. Por más de que los buscados aquí en el del monte no está ni el ñoño, ni pati, no está la pati. Que traigan su cubrebocas. No traigo. Hola. Hola. Ya quítame, si aquí no hay nadie. Ahí, amigos, la seguridad ante todo. El chavito del ocho conquistando real del monte. Buscando a la chilindrina. Ahí lo llevas a fronte. Ándale. Ya saben. Así es, amigos. Ya saben, no se olviden de suscribirme, de seguirme por mi canal. Diableritos Locos por Facebook. Diableritos Locos por YouTube. Emanuel Hernández por Facebook. ¡Ay, ay, ay! Mira nada más. Nos encontramos a los zapájabos. Hola. Al monje. Es un fraile. Hemos regresado aquí. ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! ¡A lo bueno! El chavito bizcocho. Real del monte. Paramos el video. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Y habladitos Locos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!